El sistema de pensiones organizado por la coordinadora No Más AFP, Gonzalo Obrar. En el siguiente informe nos cuenta más detalles de esta movilización y cómo se llevará a cabo en San Antonio. Así como está en el próximo domingo 27 de agosto, la coordinadora No Más AFP llevará a cabo una nueva marcha contra el actual sistema de pensiones. La segunda del año 2017. Para tener detalles en qué consistirá esta nueva movilización, hacer el llamado a los anantoninos a que ya estén preparados para ser parte de esta nueva actividad de la coordinadora No Más AFP, estamos con Sergio Castro, quien es uno de los voceros de esta entidad. Cuéntanos Sergio, cuál es la diferencia que hay, esto pues, con lo que ocurrió el primer trimestre y con las marchas anteriores. Mira, es súper importante el hito de esta marcha porque es la previa. El acto importante del año 2017 para la coordinadora No Más AFP es el plebiscito nacional. Por tanto, estamos trabajando y preparando el plebiscito. La marcha es un llamado a atención y es una publicación, un despliegue de la información del plebiscito, pero además va a servir para generar la protesta nacional y mayor sobre la situación actual de la previsión de que al final se abrieron los temas y finalmente el gobierno actual, los políticos actuales, la organización administrativa actual de la previsión en Chile, ha dicho no a un sistema de reparto. Por tanto, con mayor fuerza debemos salir a protestar. El día 27 es la marcha familiar. Vamos a retomar el camino a la protesta. Vamos a retomar el camino de establecer públicamente de que ya esperamos demasiado. Durante todo este tiempo hemos estado divulgando la propuesta, los trabajadores la han conocido. En San Antonio grupos de trabajadores, sindicatos también han estado presentes, escuchando de qué se ha estado la propuesta y la han hecho de ellos. Por tanto, ese día van a salir a marchar junto a nosotros. Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de San Antonio a salir, a marchar ese día como lo hemos hecho antes. No podemos ser menos que las veces anteriores, porque este es el sistema previsional de todos los chilenos, un sistema que se burla al mundo de los chilenos producto de que tenemos un sistema de AFP que nos castiga y nos daña y estamos luchando por una mejor pensión para todos los chilenos, para subir las pensiones actuales y para mejorar de aquellos pensionados que se vienen en el futuro. Entonces, más que una invitación, es una provocación para que todos los sanantoninos vengan ese día 27 de agosto aquí a la Plaza de la Gobernación para salir a marchar hacia San Antonio, no solamente por caminar, sino que vamos a protestar para cambiar el sistema de una vez. Los políticos que vienen, que ya han hecho propuestas, y esas propuestas no han cubierto de ninguna manera la necesidad en falencia que tenemos los chilenos hoy día respecto a la previsión. Por eso queremos nuevamente que los chilenos demuestren en la calle de que con nosotros no se juega. El año pasado fue un año de marchas, donde hubo bastante convocatoria histórica acá en San Antonio. Este año se esperaba mayor respuesta por parte del gobierno, por parte de las autoridades. ¿No ha ocurrido eso? ¿Por qué crees que está pasando eso? Además de un año electoral, ¿ha influido también eso? Por supuesto. O sea, eso es demostrativo y es súper importante que los chilenos y las chilenas nos demos cuenta de que en definitiva el país está siendo manejado y administrado solamente por aquellos grupos de interés que provocan de que las circunstancias solamente sean favorables para ellos y no para la mayoría de la población. Entonces, hoy día tenemos la oportunidad de sacarnos este proceso de elecciones que solamente ha sido de interés de algunos políticos en particular, de algunas organizaciones y grupos en particular, y se han olvidado de los grandes temas. Uno de los grandes temas y transversal para toda la población en Chile es el tema de la previsión. Por tanto, nosotros, el pueblo, las personas, la gente, debemos salir a la calle a reclamar por nuestro derecho fundamental de tener una pensión y una jubilación digna para cuando podamos salir jubilados a descansar después de los años trabajados y entregados a Chile. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Ahí está Sergio Castro, vocero de la Coordinadora Nomás AFP, invitando a la comunidad para el próximo domingo 27 de agosto, desde las 11 horas, acá en la Plaza de la Gobernación Provincial hasta la Plaza de Armas de San Antonio, para una nueva marcha, la segunda del año 2018, contra el actual sistema de pensiones, una nueva movilización por parte de la Coordinadora Nomás AFP. El informe preparado más temprano por Hugo Espinoso en las imágenes y Gonzalo Urar en la información. Ahí estaba el trabajo de nuestro colega Gonzalo Urar ahí, tiene que cuidarse un poco.